A pesar de la incertidumbre económica en la ciudad y el país, la Delegación de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, cerró el año con un crecimiento de 10% en relación con el año pasado, informó Carlos de la Torre, presidente del organismo. Sin embargo, afirmó que en el aumento hubo una diferencia entre los restaurantes del centro de la capital y los ubicados en la zona conurbada, ya que estos últimos fueron los que enfrentaron mayores problemas. Lo que viene siendo la zona conurbada, si fue un año complicado, si tuvimos un decrecimiento de un 10-15%, definitivamente le estuvimos apostando a un buen cierre de año que afortunadamente se dio. Detalló que los restaurantes del centro de la ciudad tuvieron otro comportamiento debido a factores diversos, especialmente los periodos vacacionales. En el centro histórico hubo un repunte en ventas en los periodos vacacionales y en los festivales culturales, el teatro y todas las actividades que se han presentado. A eso le damos una felicitación al gobernador por haber apoyado de manera directa a la Secretaría de Turismo. Una de las partes importantes es apostarle a la capacitación en materia de servicio administrativo y gerenciado. Agregó que los miembros del ramo continuarán con capacitaciones para ofrecer un mejor servicio tanto a los consumidores locales como a los visitantes. Para Sistema Informativo CISAR, Isaías León.